Para empezar, es decir, que es para mí que no vamos a estar en esta actividad, que es para mí que no vamos a estar aquí, pero ahora me parece que es una organización de referencia que es naturalista. Pero bueno, como vamos a ser escuetos de tiempo, vamos a empezar. ¿Ajustes serán mejor apagados un poco? No, si queréis apagar nada, o así. Bueno, esto es un poco, un guía burro, es que me fixen rápido, un poco para sintetizar los aspectos que vamos a tratar, porque intentaré tratarlo. Concepto de las cámaras bridge, distancia vocal, conceptos esenciales de fotografía, y luego consejos prácticos sobre cómo trazar las fotos, editándolas y tal, ya entrando en la parte práctica de algunos trucos o consejos para hacer fotografía macro, de charcas, de algo, etc. Perdón, a ver si es cierto, ¿no? Sí. Bueno, o primero, a palabra bridge, ponte en inglés, se refiere a que as cámaras bridge son, están a ver el camino entre as cámaras con patas básicas, as cámaras rectas. Se caracteriza porque son cámaras con patas, con focal variado. ¿Qué quiere decir eso? Que, a diferencia de las cámaras rectas, o as micro 4 tercios, las cámaras bridge tienen un único objetivo que podemos estirar, recoger, abarcando un rango de focal muy amplio, que nos permite tomar, o menos, fotografías de paisaje, o fotografías de pancadía macro, como fotografías de ultra azul. Esa es la característica básica de las cámaras bridge. Entonces, nos ahorra el trabajo de un equipo rectas, de estar cambiando el objetivo en función de nuestra necesidad. Que otro raso, otro raso de indicar las cámaras bridge es el tamaño del sensor, que es el género. Especialmente, las cámaras de luz normal, digamos, las que tienen un 99% de usuarios, como las cámaras X60, 70, Nikon B700, a Nikon B1000, tienen un sensor que vinil. Estas tienen un sensor de protección más grande. E logo, como no teñen espello, o espello que caracteriza as cámaras rexas, no se se llaman rexas, porque a luz se refleja no espello, e se ve a través do visor, as cámaras bridge, o que entra directamente a luz, hacia o sensor, entón, o que vemos polo visor, é unha imagen digital. Non é unha imagen óptica como nas cámaras rexas. Nas cámaras rexas, cando miramos polo visor, vemos o que ve a cámara. Aquí vemos unha imagen creada digitalmente, porque non ten ese espello que refleja almoza hacia arriba. Entón, estes son os rasos característicos dunha cámara rexas. Como pongo aí? Pois o sensor é a xa de todo. O sensor, que, digamos, o que sustituía as películas, antemamente as cámaras rexas eran analógicas, a imágenes se captaban en unha película, tíben alguna, faren moitos lados desas. As cámaras digitais modernas, todas, reciben a información nun sensor electrónico, digamos, non? Ese sensor que sustituía a película, que está dentro da cámara, que a parte máis importante da cámara, ten un tamaño moi variado. E aquí podemos ver isto, copiando o internet, pois aquí podemos ver, desde o tamaño que ten, este petitinho de aquí, pese a cámara do nosso teléfono móvil, por exemplo, fijaros que tamaño ten, as cámaras rexas normales ten este tamaño, un partido dos tercios de pulgada, unha medida máis rara que a leite, e a parte se refiere a diagonal, as medidas dos sensores normalmente, se refiere as diagonales do sensor. Están todos empurrados, entón, aquí podemos apreciar a gran diferencia de tamaño, que hai, por exemplo, un teleconsensor, un teléfono, ou dunha cámara bridge convencional, que este de violeta máis oscuro, digamos, son as cámaras rexas que ten unha medida dos usuarios. Logo temos estas cámaras, que son cámaras rexas, pero máis caras, que están a melhor calidad de máxica, porque ten un sensor de pulgada, este de aquí, e que se corresponde con este color, é un sensor que, como vedes, en superficie, ven a ser catro veces máis grande que unha cámara bridge convencional, pois se ofrece unha calidad de máxica moi superior. E logo aquí estaríamos fora das cámaras bridge entrando no sector das micro, catro tercios, a reflex, esta sería, por exemplo, o tamaño dun sensor reflex da marca Canon, este de aquí, a PCC, o tamaño dunha reflex típica, digamos, esa diferencia de tamaño. E estas serían as full frame, que son as que teñen un formato completo, que son as cámaras de uso profesional, que son unha calidad de outro máximo libre. Bueno, primeramente, llevo a dar un pouquinho o chismestre, que son un pouco, bueno, entón, cando se compra unha cámara bridge, en unha das cosas, que máis doía a xente, os famosos aumentos a focal, a focal, e a distancia que, en cio, hai entre un objeto o foco, o punto focal na cámara. En función do objetivo que teñamos, pues, cámaras gris, digamos, moi usadas, son, por exemplo, a Panasonic F7300, pues, ten unha focal que vai desde 24 a 600 mililitros e que vai en. O sea, a focal física é bastante menos en mililitros, pero, cando o sensor é tan pequeno, se produce un fenómeno de multiplicación da focal. Da menos caridade, pero con un objetivo. De este tamaño, que son, físicamente, representa 250 mililitros, en xeral, se multiplica por 4. Esta cámara é unha focal de efectiva de 1.400. Se debe ao tamaño do sensor que fai que os objetivos teñan máis focal real ou, digamos, funcional. E aquí hai unha cosa que hai que pensar que, calquilógica, se a red o socialista, trabalha sempre mellor en focais intermedios. Entón, hai que intentar evitar utilizar o máximo de zoom. Sobre todo, cando se compra unha cámara como esta, que é unha cámara que está causando furor que hai unha de 10.000, porque ten unha focal descomunal de 3.000 milímetros efectiva, estas cámaras, a maior, moitos usuarios o que fane, se estira a focal a tope e o que facemos con eso é exigirle demasiado o sensor. Entón, por exemplo, se usamos unha focal máxima na Nikon P1000, a apertura que despois falaremos deste esto, se nos limita a f8, mentre que se baixamos un pouquinho a focal a 2.600, xa podemos usar unha apertura entre 7.1 e 8. Con focal de 2.000 milímetros, que cando dá esta cámara a súa calidad de máxima, na mi opinión, us temos unha focal variable entre 6.3 e 8. E se baixamos de 1.500, xa temos unha variación da apertura moito máis grande, que nos permite traballar en mellores condicións de calidad. Logo falaremos da apertura. Aquí, por exemplo, vemos unha foto tomada a unha apertura intermedia, digamos, 1.800 milímetros, porque non facía falta estirar máis tú, e, digamos, onde a Nikon P1000 dá a mellor calidad a nivel de colores, de nitidez, de acción e tal. En ocasión, non se pode, porque hai aves que son moi tímidas, a ser observador, entón, se non facemos fotografía desde un high, son moi difíciles de fotografar en unha espación natural, son extremadamente tímidas, como, por exemplo, o de hipogroso. Entón, o que hai que facer con estas especies, o que hai que recortar a imágenes. Esta é a imágenes original, que se tomou, este foi na xerra da Alastra, unha vez moi tímida. Entón, a fotografía bris, agradece moito a edición digital con programas para mellorar un poquinho a calidade, recortar a imágenes, así ganamos un poquinho máis de zoom, digamos, sin pasarse, porque, bueno, tenen moito zoom, pero non fan milagros. Entón, todo o que se xa que se cerca, pues, mellor. Este é un profe de fotografía, Fran Nieto, un fotógrafo top a nivel de Galiza, e esta frase, pues, Marix, un día, está posta en un libro, Si luz non hai vida na fotografía. E, e para controlar a luz temos que conocer o que é a exposición, que é a cantidad de luz que chega ao sensor da cámara. Cando unha foto está demasiado luminosa, decimos que está sobrexposta. E se está oscura, decimos que está sobrexposta. Entón, a clave da fotografía é controlar a exposición. Aquí temos unha RAN, que normalmente vamos a fotografiar aquí nos en lugares súbidos, oscuros. Esta foto, cuidado, subxposta. Esta foto está benxposta, porque podemos apreciar que nas zonas de sombra hai máis detalle, digamos, non? O problema das fotos subxpostas é que nas zonas de sombra, nas zonas oscuras, digamos, non se percibe detalle, que además perde o contraste tamén. Hai unha coisa que se chama Istograma, que o vamos simplemente a comentar, que traballa con e con outros fotógrafos réflex. É unha moi consello que non se utilice moito con cámaras bridge, parece que é un pouco pecado que estou dicindo, que, digamos, o Istograma é un diagrama que nos guí o nivel de profundidade de cada tono, desde os tonos máis oscuros hasta os tonos máis claros, que ten que estar todos reflejados no Istograma. E o que fomos fotógrafos, é, digamos, unha cosa que chaman derexear o Istograma, intentar que esta zona de altas luces quede derexear. Pero o que ocurre? Que as cámaras bridge, na meña opinión, se facemos demasiado caso do Istograma, pois moitas fotos non van a ser quemadas. Eu prefiro, sobre todo a nivel inicial, se algún de vos se empeza con esto da fotografía, mirar un pouco o aspecto xeral da imagen. Que é o que nos interesa nunha imagen? Normalmente, cando son paxareños e tal, o paxaro xivo, o fondo menos. Então, se o paxaro está ben, o fondo nos dá igual. Non sempre les dos falaremos doutro tema, pero na fotografía que fai de uso, digamos, naturalista, que é o que se trata en esta partilla, o que nos interesa é o bicho. Non nos fazemos fotografía artística, nin composición, nin nada. E que ocurre? Que a exposición non é igual cando temos a luz direta sobre o xeto, como este caso, a os casos de contraluz. Está máis fofo que... Eu teño moito cariño polo bicho que é, porque non se poda fotografar un agotón todos os días, pero é unha foto en a que se ve moi ben o efeito da contraluz que é o sol de frente, entón, ilumina cousas que non interesan, o ceo, a alga do lado, pero o que nos interesa está en zona de sombra. E son fotografías pouco contrastadas, en general. Que hai que axudarles pois na leccións e tal, darles un poqueño máis de contraste xe xe pode. Entón, a luz é moi importante, como se... a súa intensidade e a dirección na que vende. As cámaras, se queremos facer fotografías, non se pode utilizar o modo automático, xa máis. Hai que aprender con algúnas cousas que vamos a mirar e o que recomendo é que exponer as cámaras gris en modo con prioridad a velocidad. Yo empecé a ir disparando en modo manual, controlando todos los parámetros, ISO, sensibilidad, apertura, velocidad, pero me den cuenta que al final, en las cámaras pritches normales, cuando trabajamos con focales blancas, que es lo que solemos hacer en la mayor parte de nuestras fotografías, la apertura casi no varía. Entonces, vale la pena utilizar el modo prioridad a velocidad poniendo el ISO en automático. Otro dos parámetros esenciales en fotografía, además de la exposición, ahora vamos a ver un poco cómo se conjunta todo. La medición se puede hacer para que el exposímetro de la cámara cambie a luz en toda la escena, que es lo que le llaman matricial. Podemos hacer que el exposímetro se preocupe más por la zona central de la imagen o podemos hacer que el exposímetro de la cámara controle a luz de manera puntual, simplemente en un objetivo que nos interesa un paixano, un lagarto, una planta. Yo empecé poniendo la exposición en modo puntual o ponderada central, pero me doen cuenta que el final vale la pena coñela en modo matricial, quiere decir, que el exposímetro recolle a luz de toda la imagen, tanto fondo, paisaje, primer plano, segundo plano, y acostumbrarnos un poquito a conocer qué tenemos que hacer para controlar que el bicho esté verde. Aquí, por ejemplo, tenemos una escena que abre un dominante de altas luces, como es o blanco, como es una garzota. Temos un día en el que el sol era muy intenso y lo que le llaman los fotógrafos luz duver. Entonces, en estas circunstancias, la mayor parte de las cámaras bris, ahí el gran problema de las cámaras bris, queman los blancos, como se dice en fotografía. Aquí, esta foto está muy editada, editei a foto para dar un poquillo de eso que chaman textura, que abre la imagen, que se mata siempre con un poco cuñón de hierro. Pero a foto original, pues este blanco estaba prácticamente plano, era un blanco uniforme que no servía nada, no servía de hierro. Eso era porque os blancos sufren moito, en fotografía bicho, en días de luz intensa. Y xa de vos, por ejemplo, qué diferencia, este es el mismo bicho, pero en una zona de sombra. Aquí entraba en una zona de muero donde daba a sombra, y entonces, ¿qué ocurre? Que el contraste es muy menor, es luz dura, y esta es más blanda, digamos, en zona de sombra, que se falle más fácil fotografiar los animales donde hay dominante de color blanco. E lo que recomiendo es, como os decía antes, exponer el modo ser semi-automático con prioridades a velocidad. Y después, si damos una propia cámara, controlar la exposición antes de disparar. Aquí, por ejemplo, estamos sub-exponiendo una imagen, esto fue nada, en la línea, en la mesa de ordenador, va a ser un punto de luz para que veas que la imagen se vuelve más oscura. Puede marcar, dependiendo do modelo de cámara, cada marca ha de una manera, que puede marcar en la esquina de la pantalla, en un momento de disparo, aquí vemos un indicador, e otra manera de ponerlo. Aquí, por ejemplo, llegan sobre-exponer a imagen con casi dos puntos, más un concepte. Esa se ve, a mesma escena de antes, esa se ve todo é muito máis luminoso, estas luces todas quemadas, para unha imagen que mostra nada máis, e nas zonas oscuras se aprecia o detalle, digamos. Entonces, esto de aquí é moi importante en fotografía. Si aprendemos a controlar eso en función da escena e do tipo de luz, vamos a hacer moito ganado en fotografía de derechos. Porque, aparte, a diferencia da fotografía artística, da fotografía profesional, non temos tempo para disparar. O uso naturalista é completamente diferente ao uso de fotografía artística, porque non temos tempo para compoñer, para montar un flash, para buscar un ángulo, no temos un bicho tú, disparamos. Temos tempo, por ejemplo, cando hai anfibios ou cando hai unha planta. Ese podemos dedicar un poquinho máis en general. Entonces, eu que recomendo o uso este en modo seño automático porque é moi rápido. Poñer o ISO en modo automático e non se aquí decirle á cámara como queremos a foto. Aquí, por ejemplo, esto está disparado en modo semiautomático e que ocurre? Que como sobre cando hai tonos oscuros, como poden ser os negros, o detalle sale unho oscuro tamén. Entón, aquí, o que fixen foi sobre expoñer un poquinho a imagen para que se vira o olho. Porque antes se ponía deixaba os posímetros en cero antes de disparar e que me salía a foto ben exposta pero o olho non se veía. Isto ocurre moito con bichos que teñen este aspecto, Con caniñola, negra, o estrello, tal, que choias, por xento, córregos en general, para que se poda ver o olho hai que daría a sobre expoñer un poquinho. Un consello así rápido de chiquito que aprendí na base de ensayo e verano como se dice vulgarmente, non? Balanza de Brancos. Moi ligado á exposición está o que Balanza de Brancos abreviado como WB. Isto que viene en control que se disparamos en formato ROG non vamos a deduzir iso, podemos deixar o modo automático. Si disparamos en JP pues vale a pena familiarizarse un poquinho con iso que nos ve en a cámara que nos pone unha nube, un sol, e isto que é? Isto é a temperatura de color. En función do tipo de luz ou en fotografía se dice que poda ver luz cálida o luz fría. Os tonos cálidos normalmente están asociados á lúdura de sol e contém un gozo o ceo coberto que son cores máis cálidas. Aquí vamos a ver un exemplo bueno, esto é más o menos como aparece na cámara en esa luz. Eu digo que se disparamos en formato ROG como recomiendo é, vamos a falar disso después, recomiendo poner o iso en modo automático. E así já nos preocupamos solamente de dos posímetros de decir como queremos a iluminación da imagen e isto xa fai a cámara tanto o iso como o balanzo de branco xa fai a máquina digamos e se hai que corregirlo despois pues con un programa de edición digital como Photoshop o Lightroom xa fai por despois. Escoita, sempre vengo a máscara porque non estamos a falar con máscara aquí tenemos por ejemplo outra escena onde podemos ver diferencias entre luz fría que isto se debe ao mesmo tipo de sol de antes en la que hay un pequeno contra luz e aquí temos luz cálida fai xa de los que diferencian en general a luz cálida a luz dura ten un tono muy azulado típica das escenas de periodía ou de sol intenso e a luz cálida por ser típica dos días de nube de chuvia en tono más amarelo más doce a mí me gusta noito en tono mucho más bonito as fotos que otra imagen dos Ancares esta é a tona original que fixe me quedou unha luz muy azurada muy fría esta é a mesma imagen editada digital o único que fixe foi co programa de edición digital subir un pouquinho a temperatura de cor hasta que apreciaba unha cor más natural a imagen que uri fai xa como cambia unha foto simplemente cambiarle a temperatura de cor o balanza de brancos de poñero tempo soleado tempo nuboso ahora vamos con esto que os acabo de mencionar as cámaras digitais a maior parte delas non todas pero casi todas as cámaras bridge top digamos as da gama alta de cada marca soen a doito de ofrecer a opción de disparar en RAW o JPEG o RAW que é un RAW é a imagen original sem comprimir que é que extrae a fotografía á cámara e o JPEG é unha conversión que a propia cámara fai que non la convirte e pasando eses 25 megas máis o daño que pode ter un RAW non lo convirte nunha imagen de 5 megas editada con mítiles exposición balance de brancos todo máis o menos que queda ver digamos se non temos moito tempo ou non queremos complicarnos disparamos en JPEG e punto e a cámara nos vai dar unha imagen moi boa na maior parte das ocasión pero no caso concreto das cámaras bridge eu aconsello moito disparar en RAW porque sobre todo para corregir eses contrastes que se sufren moito as cámaras bridge debido a ser o sensor tan pequenillo nos vai ajudar moito a edición digital a melhorar as fotos a nitidez a eliminar ruido que faremos disso nos fotos entón se tenes un poquinho máis de tempo os recomendo sempre disparar en RAW que ocurre? que os arquivos RAW non se ven por visor de Windows digamos descargas unha tarxeta con arquivos RAW no ordenador e non os podes ver necesitas un programa especifico que ven ou pode ser o programa que ven coa cámara por exemplo te encontrás un marico Nikon te ofrece a posibilidad de descargar un programa para convertirse RAW en JP Canon ou simplemente pillarse a un xenérico como Photoshop Lightroom Darktable que é gratuito que son programas que podes visualizar cualquier artigo RAW aquí temos un caso por exemplo en lo que vos comentaba un pato famoso que aquí vemos como en un día de luz moi intensa aquí era un día de setenta argumenta que estaban u osos 20 granizos de repente parou e sale o sol que me ocurre que se me queimou algo por impacto rabudo porque ao recibir unha luz tan intensa a zona de blancos do pato digamos sale moi sobreexposta intentai editarlo como puiden pero como non era un arquivo RAW porque é la que era comprar a cámara é para la JP pois puiden corregir hasta donde puido pero non son capaz de curar estas feridas esto de un blanco é completamente queimado aquí vemos que non hai textura ni un blanco que queda plano hai pero información digamos cando un blanco se queima por exceso de exposición que é una cosa que suele pasar a xente que hai luz intensa con os blancos o que ocurre que se se queima despues non podemos recuperar nada se non se queima e se temos un arquivo RAW se pode editar moito mellor e lograr esa textura que tiña a barcota de antes que sería plomaxe toda como en relieve ben definida e tal outro motivo para usar o RAW esta é unha foto RAW que se convertí manualmente en JP ben editada podemos apreciar que os blancos era unha luz moi intensa porque era un día de luz moi intensa os blancos quedan ben non están queimados gracias a que podían editado despues a apertura antes falábamos de algunos valores como exposición pois é outro das claras de fotografía a apertura técnicamente posee o caudal de luz que pasa a través do diafragma durante o disparo se decimos que tem a apertura de F4 significa que o diagrama está moi aberto e que hai pouca profundidade de campo se falamos de F6 decimos significa que o diafragma está moi pechado e hai moita profundidade de campo en fotografía hai un concepto que se chama difracción que é un defecto da imagem que hai cando se pecha moito o diafragma a nos en fotografía bridge prácticamente non nos afecta porque iso se dice que a partir de F12 F6 e a maioría das cámaras de luz non teñen unha apertura tan variable as cámaras de luz pequenas normalmente chegan a F8 ou F11 e a Sony esta que teño aquí que é privada si chega a F6 pero a maior parte das cámaras bridge que vades a ter non van chegar a unha apertura tan ampla entón non vades tener ese problema pero existe ese problema de depresión e me dijeron que o comentara aquí temos un exemplo de que é a profundidade de carta aquí se nos fixamos temos un sujeito en primer plano este tamén que está ben enfocado as fotos se van a recorpe e demais para esta pantalla aquí vemos como o sujeito que está en primer plano está perfectamente enfocado e nítido logo temos aquí outro pilro tridáctico que está en segundo plano que está borroso porque non me interesa e temos un fondo absolutamente desenfocado gracias a este F4 pero o valor de apertura canto máis baixo é menos profundidade de campo e é un que era moi ben en fotografía digamos porque non se elimina cosas que molestan a profundidade de campo é bonita para certas cosas pero para outras non entón aquí está o sujeito principal ben enfocado e o resto non hai outros casos en que nos interesa ter esa profundidade en campo por exemplo unha paisaxe aquí temos unha paisaxe do Forro do Selo na sala do Forro do Selo nevada e aquí temos estas primeiras pedras nevadas que están máis ou menos enfocadas que recortei as imaximes un pouquinho de máis pero bueno a foto original está ben enfocada e tamén que están os puñeiros do fondo e os fondos aquí vemos que na escena desde o plano do fondo hasta o plano principal hasta o primeiro plano hai moita distancia entón aquí nos interesa ter unha apertura cerrada un valor alto aquí temos F3 un pouco paradoxo porque tanto máis alto é o número máis pechado é o diafragma e ganamos máis profundidade de campo isto é cosa de ir practicando un pouco a pouco pero un pouco quedase cos conceitos a profundidade de campo nos interesa que metemos unha paisaxe e que metemos un objeto que queremos destacar pois non nos interesa que hace esa profundidade de campo aquí temos outro paisaxe tamén nos interesa que este enfocado isto isto tamén isto de aquí isto de aquí entón tamén polvemos a un valor de apertura bastante alto unha afigamento outro momento que nos interesa ter profundidade de campo é unha cena de grupo onde hai baixaros en primer plano e un fondo en este caso non nos interesa un anfibio unha que o glosa que está en un chat de busco entón digamos aquí o fondo un pouco relevante se trata de buscar un fondo que axa bonito que combine un poquinho se tens esa acción e senón pois nada que a profundidade de campo é irrelevante noutros casos é moi molesta aquí temos un problema das brits que a dificultade para separar un paixarro por exemplo da ramallada dun que hai arredor de ele entón esta foto podía estar ben se non se non tivera toda esta ramallada arredor isto por exemplo en unha cámara reflex debido ao sensor tan grande que teñi enfocan moi ben o xeto principal pero desenfocan máis o do fondo entón as fotos quedan moito mellor estéticamente aquí toda esta ramallada molesta moito pero unha cámara con unha Pmini pois é imposible separarla menos hai que buscar un punto que este separado aquí outra escena típica non cabe pode molestar pois é un sisón que está nun campo de CEA de gramíneas porque vai sempre estar no mesmo plano que gramíneas hai que intentar buscar que este unha zona máis libre de vegetación porque esa vegetación pode molestar sempre non que un cual aquí temos unhas fotos dunha das nosas niveliñas máis peculiares e máis carroncetas para a hora de fotografiar porque sempre pousa en lugares onde hai moita vegetación morredor aquí temos un caso claro esto por exemplo terra niña blanca esta todo esto la composición es muy molesto sin embargo aquí es el mismo nivel pero busquei otro enfoque en otro ángulo bueno hay un boquín de contraluz hablo muy tan boa pero si que conseguí por ejemplo que el fondo esté como más limpio entonces ya tenemos como que a ninguna fotografía de ter un fondo sucio que hay cosas que molestan a un fondo más limpio porque estamos hablando de un bicho que es especialmente difícil de conseguir esto porque por se va a por la súa conducta buscarse personas de encuentro abrigo vegetación otro caso muy concreto esta escribenta vemos aquí como la escribenta está enfocada esto no y esto no en este caso era fácil porque el plano que yo tenía a caixar estaba a nivel de la caixar que como se recomienda en fotografía si tenemos esa opción ponemos siempre al mismo plano que agachándonos que el plano que o animal igual que sea ave que sea otra cosa como se consiguen las mejores fotografías y consigues también desenfocar aquello que molesta entonces aquí vemos que ave está clara y nítida y el resto está borroso solamente se precia a parte do muro que está inmediatamente debajo de la caixar esta es una foto bien composta desde un punto de vista de la utilidad y de la forma a área de enfoque pues yo que recomendo ponerla en centro o punto flexible por ejemplo ahí depende un poquito de la cámara digamos fijar o enfoque de la cámara autofocus y busco un punto central que ahí dependiendo de la cámara pues eso poderlo mirar después no campo habrá que mirar como es este es un caso concreto fichas o que a zona donde la cámara va a enfocar que esté en el centro e intentar coincidir esa zona que dependiendo un poquito de la cámara daría algo del coro y acordarse de enfocar o importante y que es muy importante los ojos o fucino que aquí me quedó un poquillo aquí estaba probando una cámara nueva que comprara ni con 2700 pero en fotografía de animais hay que acordarse siempre que es un fallo que tenemos cuando empezamos en fotografía que nos da nos da sensación de que tenemos que enfocar el cuerpo no, no, no hay que enfocar el ojo y en que el cuerpo salga desenfocado da igual pero el ojo tiene que estar enfocado sí o sí ¿de acuerdo? y como decíamos si tenemos opción de ponernos al mismo nivel por ejemplo esto fue deitado en las urnas de Valdoguño vamos a conseguir más afinidad para desenfocar todo que nos interese como esto y esto se consigue baixando o punto de disparo así puede ser a nivel V quitándonos nos o aproveitando a pantalla a pantalla abatible da cámara podemos hacer así simplemente y apoyarla encima do P si estamos en una zona de areia o fango apoyamos a cámara encima do P e disparamos para eso hacemos a pantalla que es una cosa muy útil para este tipo de fotos respecto a esta foto foi tomada así hay que tener conta cuidado que si o sustrato está húmedo puede haber efectos de reverberación de cosas aquí vemos como unos efectos bastante feos que causa porque al final estamos disparando a moita distancia con estas cámaras y todo ese aire que hay volo medio puede ter reverberación humedades o puede estropear a foto pero bueno siempre queda la velocidad de duración o tempo durante que se capa el mismo sensor por ejemplo con velocidades lentas como un 30 de segundo pues es necesario un tripé o un triplo con velocidades rápidas de un 500 por ejemplo un 500 alo de segundo pues podemos disparar o xento ese movimiento como a veces en todo fotografía de paisaje pues podemos disponer de todo el tiempo que queramos podemos meter la cámara encima del trípode y disparar durante un segundo porque además con esas fotografías normalmente no va a haber contra luz en fotografía ya no tenemos ese tiempo disparamos como podemos incluso con velocidades perdón con velocidades de un 400 alo de segundo pues puede quedar movida pero de todas formas hay un uso que yo no recomiendo con cámaras luz las cámaras luz son muy buenas para uso para lo que están destinadas para hacer este tipo de fotografías a veces quien teira hacer este tipo de fotografía tiene que pensar que tiene un bravo aquí por veces ahí eso no hay nada que discutir es posible sacar fotos de algo es posible pero es muy difícil o mejor para estos casos es utilizar los enfoques manuales las cámaras que teñen en el enfoque como es el caso de esta cámara no en todas lo teñen por ejemplo esta libeva está sacada con la Sony y la prequicez que tenga el enfoque a Fuji creo que tengo que ordenar a Fuji y el KS también tengan el enfoque si no tengan el enfoque manual va a ser muy difícil el disparo si ha usado el enfoque manual entonces podemos fijar el enfoque en un punto concreto que si pasa por ahí probar pero va a ser una batería las cámaras bridge no son para los teos con velocidades por ejemplo 3 minutos ya podemos tomar escenas de acción por ejemplo como Alontra jugando o una modella que se mueve en asuntas en la ría más o menos ya una velocidad de un 300 un 400 de segundo porque se puede disparar prácticamente a cualquier cosa si disponemos de tempo lógicamente podemos usar velocidades muy baixas un picapeixe que está pousado disparando por un peixe en la ría de Ponte de Oro que me permite con anegón de mil y un trípode baixar a una velocidad lentísima de un 50 de segundo e disparar una foto de muy igual calidad o esta vía peixeira que estaba a 350 metros también tiene que utilizar para que se viera en una velocidad de un 25 de segundo para eso es obligatorio poner la cámara aquí porque si no sería foto de retirada no somos capaces de aguantar una velocidad tan lenta que a veces consigue en mayor calidad necesitamos un trípode y ven un disparador como este de aquí disparador manual los más novos podedes hacer un móvil que es un medidor que perca las cofas y no más claro pero vos iría los móviles hay aplicaciones para cambiar vía bluetooth controlado a cámara desde el propio teléfono móvil es un muy torpe que yo prefiero disparador de toda área de cable y llegamos y disparamos a foto y si evitamos tocar a cámara en el momento de un disparo estamos hablando de velocidades muy lentes entonces con el disparador es posible tomar estas fotografías o ver utilizando otro disparo que lo ponemos en dos segundos llegamos al botón y si alguien no se mueve sale a foto en el momento de un disparo se está moviéndose y se estropea que fue un poco rápido y eso es la sensibilidad de la cámara para recibir la luz como sea entonces canto más bajo de lo iso la cámara va a ir a medida pero necesita más luz os isos altos como los otros 1200 permiten disparar y sobre aquí no me da la ligación con cunca luz pero la calidad no va a ser la misma que va a aparecer aquí tenemos un ejemplo de una fotografía con iso 80 que es un iso muy baixo se ve perfectamente líquidos los pellitos de la nivela y la tarde otro también que está con iso baixo que es un iso 200 son fotos de 10 millas y aquí tenemos una foto con iso alto iso 1.400 en esta foto si más aumenta noito vale para ver porque era un objeto bastante grande como un esquivo pero si llegamos a ampliar la imagen vemos que sobre todo en las tonas de sombra aparece que se echa una ruida que es como una rugosidad un grano que aparece cuando se utiliza o sea cuando se utilizan isos altos entonces isos muy las veces son obligatorios porque en Galiza por ejemplo con ese clima los que maduraban se vas para la mañana pues vas a estar siempre muy poquinales en la cámara si te es un iso automático que lo recomiendo vais a buscar siempre isos muy altos entonces digamos por eso es importante ter programas para que nos ayude después a reducir estas tasas disparadas con mis en los sesentas también programas para que nos ayuden a reducir ese ruido generado por los isos altos si disparamos en formato RAW que es el formato sin comprimir que vos decía antes será mucho más fácil después en la casa en el ordenador con Lightroom con Photoshop reducir ese gran ese aspecto rugoso que ten sobre todo en las zonas de sombra aquí nos aparece mucho pero si ampliamos esas fotos se ve como el cámara se aprecia lógicamente cuando la cámara tiene sensor más grande permite trabajar con isos más altos por ejemplo las cámaras habituales bridge que son estas que tienen sensor 1-2 tercios de pulgada el que veíamos al principio de que niño a partir de 400 o 800 se pueden amosar bastante ruido en cambio esta cámara la Sony que tiene un sensor de pulgada podéis trabajar con iso 800 y le dará a vis para nosotros recargar sobre todo cuando se está cerca incluso con iso 1000 esta diberra dispara con iso 1000 y vamos sin ruido ningún un poquillo que tiene que quitar eso es debido a que tenga un sensor de pulgada cuando a gente me pregunta por cámaras siempre recomiendo a Sony RX10 porque para mí claro que es cara pero que aparte después sabes por qué es cara porque se ve en la calidad y de efecto como esa cámara por ejemplo tiene que disparar una que está rotada es muy fácil con iso 3200 y bueno y a foto vale para ver vale para ampliar el momento pero vale como recuerdo y eso con una cámara bridge pequeña pues probablemente no podríamos subir a un iso tan alto que daría fotos mucho más borrosas a calidad de pago pero también después te recompensa digamos porque a luz es muy importante los brazos venga o día que vas facendo fotografía el fomisitar como os comentaba antes hay diferentes programas a luz de pago porque se pueden conseguir piratas ahora tengo un iPhone de pago con una oferta económica dar feir un de gratuito y un visor de Windows que está más no ordenado pero por lo menos es un visor que nos meteréis al poco que puedes editar las fotos que va a hacer bastantes concillos más fotos así a nivel básico me puedo ayudar a dejar la foto en cosas de liquidez contraste recortar cuadrar aquí ponemos un ejemplo de edición digital básica aquí tenemos una paisaje una cerrada capelada que hay unas cosas que molestan como esto de aquí que de pedra que de pedra era una cantera y oceo que estaba un poquillo quemado aquí está la foto editada recortada apaisada eliminei eso que había aquí debaixo que no me interesaba y fijen aquí un aclarado de faltas luces que es un clásico das cámaras bris que se te salen vos teos muy queimados entonces esto es después de editar a foto antes y después editar las fotos levante el grupo pero me llora moito las fotos moito otro ejemplo de edición digital pues un grupo de cercetas albelas o antes que casi no se ve muy bien esto está más ineditado donde van proceder claramente reencuadrir un poquillo o grupo recorte de imágenes esto es pues también muy necesario en fotografía sobre todo de aves porque por el momento focal que teñan las cámaras nunca es suficiente excepto si usamos un high pero entendo que nos nos vamos a usar hay una fotografía naturalista de un poco de aquí te pillo aquí te marco que vais a ir entonces para compensar esa escasez de aumento que necesitaríamos para muchas imágenes facemos o recorte esto es un imágenes digital original bueno no es como una cámara bridge como otra cámara pero bueno vale para para ejemplo esto abrimos un programa de edición digital en este caso Lightroom y aquí vemos o grado de recorte que voy a aplicar porque a mí me interesa esta foto ampliar a más entonces recorto es el trozo trabajo recorte y hay que tener cuidado saber dependiendo de cada cámara que haya o grado de recorte que podemos aplicar depende da calidad en una cámara full frame poder recortar la imagen hasta el infinito casi en una cámara de brecha de las pequeñas poder recortar según que foto según que foto si recordamos mucho esta es la foto original de antes la que es pescadora estaba con el compendio a máximo aumento una focal de casi 3.000 milímetros a 350 metros y esta es la foto que recortei para publicar que quería este tamaño de foto recortada digamos algunas fotos son o fondo esa frase me deixo dos meus mestres de fotografía tomada de Fernando Fernández Polo de Ortigueira efectivamente eso aprendieron también a base de tiempo porque antes solo me fixaba no objeto principal hasta que me di cuenta que moitas fotos ganan moito en función do fondo cambia completamente a foto esta foto esta gai volta a cabeza y negra sobre un fondo blanco no destacaría nada pero aproveitando la estrecha y la pintura de un barco que había atracado un modo de cariño pues fixáreos que efecto tan espectacular esto es pintura amarela o castro de un buque aquí tenemos un ejemplo que vos quería que tiñe moitas ganas de comentar un viñato de Lleiro que estaba pousado en un carvalho y aquí tenemos de fondo o típico ceo cubierto e tiñemos a luz un poquillo de contraluz o bicho se ve ben o ollo se ve ben pero notase claramente un fallo de saturación de contraste de matiz no do viñato entón a propósito me desplacéis sobre 100 metros o 50 metros para que este hasta que un monte cercano que había de eucaliptos o típico monte de eucaliptos tapara un trozo de este ceo digamos que se me puxera variando o ángulo para que o miñato se puxera con ese fondo ficháreos que diferencia ficháreos que diferencia por qué porque aquí por culpa de la exposición esto es demasiada luz que entra en el sensor y nos oscurece el bicho pero aquí esto es un monte que había por detrás cambia completamente o aspecto da ave porque ahora está moito mellor iluminada a coloración es moito más natural y se aprecen moito mellores detalles esto es solamente moverse 50 metros como me decía o mestre de San Nieto o único que no podemos variar después en edición digital é o ángulo podemos cambiar a exposición podemos cambiar a nitidez o ruido pero ángulo de disparo eso nunca se pode variar con Photoshop hay que hacerlo en un momento entonces lo recomiendo siempre aquí está esta es una foto también para que reciba luz como tiene que recibirla aquí por ejemplo fijaremos qué diferencia es la misma araña y también físico menos de ahí dentro cambié o ángulo de disparo es la misma araña de tigre aquí había un fondo de vegetación de chuncos que había en bases focadas y aquí agachéis un cubillo más para enfocar ese acero y fijaremos cómo cambia o fondo algunas fotos son o fondo decía Álvaro que teña gran razón aproveito para recordar que cuando sacedes fotografías de bichos acordámos de tomar fotos de paisaje que refleja muchas veces o hábitat do bicho no somos naturalistas o fixenados entonces a veces nos ocecamos con o bicho en sí aumentamos a focada para sacar o bicho y nos olvidamos que hay fotos muy bonitas simplemente reduciendo a focar reduciendo o zoom para coñer un poco de paisaje y acordámos siempre de coñer un poco de feo también que a veces nos despistamos y son fotos que lucen moita como aquí por ejemplo un grupo de pilladas focadas donde se ve perfectamente o hábitat de rocha litoral de pradera marina que había en Meirat en un faro de puta a subexella luego evidentemente hay que disparar o suxeto 10 15 minutos 6 acudadmos de encuadrar los sujeitos que normalmente ten que ter aire diante da mirada digamos por ejemplo aquí o raposo mira hacia a esquerda digamos aquí ten que ter aire este é un cuadre bastante bom porque o bicho está digamos a dereita da foto na dirección en que mira hay espacio en cuadre otras veces se interesa que se obedece aquí por ejemplo unos bichos que nada me interesa en estela queda también bonito ver desplazar o bicho hacia a esquerda la imagen para deixar a estela dar un poco de protagonismo pero bueno son cosas de composición que tampoco esta es una foto original y esta reencuadra porque en teoría se dice que una foto o objeto principal no debe estar nunca más no centro hay fotógrafos están en arriba de los dos tercios y que las dicen que un objeto si está fuera do centro de imagen queda más dinámica una foto de desequilibrio que no sé qué cosas dos fotógrafos que se explican si se puede quitar do centro de imagen un objeto de ello entonces eso podemos reencuadrar después sin trasfoto a veces aunque la otra opción pero a ver que tiene que ir a ver acordaros también que hay dicho que cuando están en la aula se reflejan esto también es de momento en una fotografía antes me olvidaba de esto y ahora ya lo pienso más cuando estoy disparando a un animal que está reflejándose en la aula miro para el bicho en este caso una abelcacina pero miro también para el reflexo porque se ve en dos veces en un recortado es que es con cola acordaros es interesante que toda cola está dentro de la imagen por ejemplo es un ciberico que las primeras imágenes intentadas a la desahución digamos que salga todo dicho completo sobre todo si disculpas colaborar para una guía o cualquiera publicación se van a querer un dicho en teléfono y lo que se las tengo para hacer una foto de detalle entonces lo que hago siempre primero saco una foto ráfida y después meto zoom e intento hacer una foto de detalle de la cabeza el primero dicho completo cuidado con zoom y con los bordes esta foto sería muy bonita si no estuviera cortada entonces esto nos pasa porque a veces nos calentamos tiramos demasiado de zoom sin que necesidades cortamos un bicho aquí por ejemplo también aquí también son fotos que bueno está un bicho tan cerca que nos olvidamos la foca monstruosa que tenemos las cámaras y cortamos un bicho y esto no tiene solución después con formación esto no se puede curar entonces vale la pena fijarse en los bordes todo el contorno de la imagen que no se nos corte nada lo que queramos cuanto menos hay entre alente y sujeto mejor es obvio entonces eso se consigue no sé como son con height o si no con bichos que te permiten a chegarse con nuestra pila y siempre se van a hacer las fotos con mayor calidad tanto más cerca estemos mayor entonces fotografía macro o macrofotografía no es realmente que hacemos la fotografía de la aproximación que digamos tenga la relación que hay entre el oficio y el tamaño del sensor entre 0,1 el tema técnico tenemos prisa fotografía de tipo que se puede hacer con estas cámaras aquí hay técnicas que es todo muy importante podemos para hacer fotografía macro digamos de insectos hermitos flores podemos hacer dos cosas una aproximarnos al sujeto todo lo que podamos entregar la pantalla despedir o ver disparar la distancia mínima del enfoque con máxima focal entregando el visor lo vemos ahora esto es una manera colgamos a la cámara llegamos al zoom al máximo cuando vamos a hacer disponible toda la focal la cámara y vamos buscando nos vamos acercando hasta que podamos enfocar va a checar un punto que si seguimos avanzando ya no va a ir enfocado a la cámara porque ya nos pasamos por punto mínimo de distancia del enfoque entonces vamos a tener que separarnos en este caso normalmente sobre un metro un metro dince entonces esas distancias normalmente podemos utilizar toda a focada a cámara otra opción es acercarse moito como aquí hay una planta podemos acercar a cámara hasta 2 centímetros o 3 centímetros pero en esos casos vamos a usar siempre focales curtas porque esa distancia digamos a cámara no permite tirar del zoom tenemos que usar distancias focales pequeñas que son suficientes y ahí vamos a tener además una apertura más variable digamos de rango o estar a focal audíneo tenemos prácticamente todo rango posible de apertura y para eso no íbamos a utilizar a pantalla articular yo solo recomiendo usarla para ese tipo de fotografía o que no está en trípode que es para conciertos muy exán podemos usar a pantalla como norma xeral para hacer fotografía aquí hay que usar o visón así poniendo a cámara así porque como vamos a hacer todo más funcional que además hacemos mejor apoyo evitamos más explicación aguantándose la cámara se exerce digamos mucho mejor sucesión sobre todo con velocidad de ventas que si estamos así que no hay mucha gente que no de dar cámaras se collas se dan año de collar a cámara excepto si pasemos madre o si tenemos a cámara sobre el trípode para un grupo de mazaribos que esté aquí ni más de metros aquí temos un ejemplo por ejemplo una de las formas que vos decía acercando a cámara a un sujeto todo posible con una focal pequena 50 minutos pues es una manera con bichos que nos permiten acercarnos pues es ideal como esta rata que me permite acercarme usando una focal de sólo 83 milímetros aquí ven las somas duplicadas que dice libero nos dice dos bichos en tosco por ejemplo con liberinas o mellor es separarse tirar do zoom o máximo posible y separarse al metro porque si nos acercamos máis vai volar entonces dependendo de como sea o bicho pues podemos intentar acercarnos o usar a máxima focal desde a distancia mínima del foco las plantas también normalmente no escapan por ahora no escapan de nos xa escaparán entonces podemos acercar a cámara todo lo que podamos y usar focales cortinas y ahí ya podemos traballar con apertura buscando más profundidad de campo para que se vea esta madresera intermedia para que se vea tanto estas como estas de aquí pues podemos usar incluso una apertura muy pechada cosa que si fuera desde longe non podría porque teríamos esa apertura molto más condicionada que tenemos un ejemplo hay que acordar así siempre de ficharse en el fondo que no me estropea las fotos y el flash las cámaras teñen flash yo no lo recomiendo primero porque gastan mucha batería y segundo porque por la miña filosofía pues no me gusta molestar los animales con el flash me parece algo antinatural entonces he oído dentro de lo posible pero bueno aquí no me quedo barro en medio porque era de noche pero me voy a goflar de noche sigo me quedaron las grandes cosas son 34 si queréis quedan más cosas pero que no me lo adapté 5 minutos si quieres y lo que veas más si creo que se puede pasar rápido cuando se fotografía en charlas que es una fotografía muy bonita hay que tener cuidado con reflejos que hay una agua o los propios bichos que normalmente agua refleja entonces hay que tener cuidado que incluso a veces como aquí yo estoy haciendo sombra ahí está aquí hay una ra y si vos ves si vos fijas yo estoy haciendo yo sombra porque me molestaba mucho reflejo era un día de luz intensa entonces lo que quise fue para hacer un poco de difusor para que ahora no tibera tantos tantos reflexos como esta que sí que tengo acordaros que la fotografía de chanca es una manera muy fácil de ponerse en el borde y disparar las cosas que flotan normalmente suele ser fotografía de muy poquillo contraste normalmente después con Photoshop darle un poquillo más de contraste son fotografías que nos caen un poquillo de contraste se puede coñer un boxeto siempre que disponamos de permiso fotografiado en una tapa de algo un bote de libera hay que desinfectarlo de esposa saberles por qué que aquí se dieron charlas sobre ronavirus y esas cosas están con fotografía en algo también veces que se puede hacer pero siempre quedan muy poquillo contrastadas y esto es bote de cristal quien tenga ganas puede comprar un acuario esto fue un simple bote de cristal puede quedar lentamente para 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 eso y si te se en bote ya vos dices que no recomiendo las cámaras bis pero se puede hacer sobre todo si a nuestra cámara ten anel de enfoque anel de enfoque manual como esta cámara a serie HS de Fuji os teñan esa prestación y era muy práctica pero con los que teñen enfoque manual en botón es muy complicado y a la hora de fotografiar aves en botón pues eso que recomiendo es hacer fotos de grupo es siempre más fácil para autofocus de cámara pillar un grupito de aves que un ave son no vamos a ter nunca detalle que una cámara reflex de un ave en botón van a ser fotos menos detalladas pero se pueden conseguir fotos bonitas de aves en botón para ser un grupo a cámara sufre moito menos para pillarlas en botón ahora fotos de testemunhais como esta que es un falcón atacando en la guía real que es una foto de estas de guardar es una foto muy longeana pero con una foto documental les tengo en tomar la resta son relativamente pasos de tomar porque están a mucha distancia para aves mismo fotografías en grupo porque la fotografía consta es muy difícil son condiciones normalmente de poca luminosidad a sabes estar a mucha distancia y el autofocus das drich lo que lo que porque fai el autocus das cámaras drich e ir al fondo y al mar y es muy difícil que nos colla un ave a menos que sea un grupo por ejemplo o un ave grande como un mascato pero también son fotografías muy difíciles para las que no están diseñadas digamos un ave pase que tienen as cámaras drich e xa acabamos el auturador electrónico que bueno esto esto es una maravilla porque eso nos permite encontrar fotografías de por ejemplo una escena que viene un al otro que yo comendo un guía y estiren 10 minutos a jota porque no fue el ruido ahora o revés que el turador mecánico que tenen las cámaras reflex o turador de la cámara bridge no fue el ruido pero es un turador electrónico nos permite tomar escenas por ejemplo disparas una vez falas pasa mucho con un mergullón pequeño que está en un sitio y una vez si falas el primer disparo evitas el ruido del otro auturador mecánico que teñen las cámaras redes que te permite que el bicho no escape que no se asuste o va a ver es más esto era un rollo más técnico pero si queréis esto era el tema del mercado de las cámaras ya acabamos esto ya lo dejamos lo que era fue muy breve en el tema de campo por el contexto pero bueno más o menos el peso que así esto se entraría en temas específicos del mercado no es prioritario porque tenemos un peso que interesa más ir a la tarde es hacer la sesión de campo si nos pareció recordad recordad que que se puede llevar la presentación de los centros que los centros de los centros